Música Integrantes del Frente Amplio Lucha Popular se manifestaron en una marcha que inició en el monumento Benito Juárez ubicado en el crucero de Viguera, el Zócalo de la capital oaxaqueña, para denotar su repudio a los precios altos de combustibles. La libertad de precios políticos, asimismo, entregaron su pliego petitorio al gobierno del Estado. Alto al gasolinazo, estamos en contra de que los precios de los productos sigan subiendo y que el pueblo sea el que esté pagando. Es una situación de carácter política que enarbolamos el día de hoy. Igualmente, el segundo punto central para nosotros es entregar nuestro pliego petitorio al gobernador del Estado para que sea solucionado. Gervasio López García Martínez, secretario general, recalcó que no pueden permitir que los productos sigan subiendo de precio. Considera que los mayores afectados son las comunidades de escasos recursos. Al lugar arribaron alrededor de 500 militantes del Frente Amplio de Lucha Popular de las ocho regiones de Oaxaca. También informó que en su pliego petitorio los puntos a tratar son demandas de obras públicas, educación y necesidades básicas. Que exigimos al gobierno del Estado que reciba nuestro pliego petitorio y que dé una respuesta a ello en base a las normatividades también que él tiene. Anunció que de no recibir respuesta favorable estarán bloqueando accesos carreteros de todo el Estado del 4 al 6 de marzo. En el 4, 5 y 6 de marzo, si es que no tenemos ninguna solución a nuestro pliego y a las demandas que estamos planteando a nivel nacional, iniciaremos un bloqueo general en todas las regiones y bloquearemos la entrada a todo Oaxaca. Con imágenes de Manuel Gris, reportó para MVM Televisión, Lucía Montes.